bueno bienvenidos todos esto es este genoa tv news del 8 de octubre número 14 con una invitada súper especial step sucarelli de página 12 canal ip cultura innecesaria y un montón de medios importantes así que una invitada de lujo para este 17 noticias bienvenido lo más importante es que lo conozco ustedes si somos todos amigos el súper fondo loco ahí creo que ustedes me conocieron respectivamente a lo largo de toda mi vida hacer cuando yo tenía 17 nos conocimos eso cuando yo tenía 23 y pablo cuando yo tenía 25 en los eventos de presentaciones de juegos y esas cosas en estos eventos de meetings de fur y roleplay pero no los feos no los nastys a gente que está en este momento tipeando eventos furri argentinos y mejor no mejor no así que bueno vamos a empezar con la noticia vamos a ir a hacer un pequeño rango hasta llegar al final y nos pasamos un poquito de la hora en la gente de warner presentó este el nuevo pack que se viene del mortal kombat junto con el mortal kombat ultimate porque bien otro pack super super spa que trae todo lo que traía anterior ha sumado a todo esto que bueno milena que el personaje que mucha gente pedía para el juego para el juego rain y también bueno la sorpresa de rambo no sé que hace poco rambo ahí vieron el trailer ustedes es medio raro la verdad se ve raro están peleando bien el rambo y se mueran mueran y ahí viene y así que se yo bueno no sé es como medio medio rando es que para mí en este momento un mortal kombat estallándose en la melancolía mainstream ochentosa y lo google y apareció terminator robocop y rambo y dijo es la que es la que poner así que está capaz que no sé el próximo viene chac norris en el próximo y pelea con todos juntos chac norris puede 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 todos juntos o un soldado universal también o bandam bandam me podría ser guarda es un bandam pero por qué no hacen entonces un mortal kombat bien bizarro ahora como fue el juego de pelea ese filmado se acuerdan el street fighter que era malísimo bueno que hagan eso con todos los personajes filmados la película el juego exactamente el juego basado en la película nada de la película del juego de la película el juego de la película y la bizarra es el tamagotchi del juego ahora con todo esto el repertorio que tienen pueden hacer un juego específicamente con esas licencias eso fue eso me lo gestionó ya está porque tres amigos ahí tiré la idea de escuchar puede ser un juego una versión mortal kombat 8-bit con esos personajes yo no sé si tienen el dato pero ahora no estoy recordando el nombre del estudio pero muchos de los personajes de mortal kombat se modelan acá ah interesante mirá vos mirá que bien tercerizados como si pero es acá loco el papa mese y el estudio que modelan los personajes de mortal kombat podría ser el bondi el dulce de leche el diego y los pibes que modelan el mortal kombat ay dios mío así que bueno nada presentaron este estos personajes para el nuevo pack de luchadores junto con la versión ultimate después tuvimos bueno que comienza la beta del call of duty black ops cold war que es un acceso anticipado para la gente que hizo la preventa digital o física empezaba hoy hasta el 10 de octubre que es una beta cerrada y luego va a ser una beta abierta del 10 de octubre al 12 de octubre dos días nada más a la gente que tenga play va a estar disponible para que todos lo prueben así que a la gente está jugando warzone aprovechen para ver lo que se viene con este nuevo call of duty no se pinta bueno por lo menos que se vio en los otros trailers que estuvimos cubriendo también las otras ediciones de news pinta muy bien así que no se olviden anótenlo por ahí que más me siento me siento muy inocente porque siento que lo tendría que haber supuesto pero que es cierto que el gobierno de eeuu le pone plata call of duty para hacer sus juegos porque es una especie de herramienta de recruitment también es un poquito de incentivo no sé ahí está ahí ya empiezan tipo te saltan los que dicen los juegos son violentos pero bueno la violencia para la guerra también sirve entonces este reclutemos gente que esté no sé es algo que se hace el súper o lo que sí te puedo decirles es que en la guerra real no hay auto en ni nada así que los van a caer como pajaritos a quien reclutarías a los jugadores de consola o los jugadores de pc yo a los jugadores de consola me parece porque porque los jugadores de consola tienen que tener que hacer obviamente con los dos análogos tienen que generar celas con menos controles en el caso de la gente que tiene pc es mucho más cómodo mucho más fácil usar mouse entonces el que tiene para mí si tienes más skills o sea lo tendría me parece que está más para el lado de las consolas porque manejar un pad y poder digamos hacer un cross play competir con alguien que tiene mouse tenés que estar muy muy canchero para que no te bajen la verdad el mouse es muchísimo más para el tipo de fps para el tipo de juego es muchísimo más cómodo en un teclado y mouse que el control entonces si vos tenés un tipo que es súper hábil con el control me parece que capaz que tendría capaz que no sé si más puntería que los otros ya está como como que es un mirar a cambio una monedita la apología de los juegos violentos exactamente como un traspaso se tratamos no guardamos la violencia de los videojuegos ni los chicos que se pongan violentos con los juegos pero bueno no importa en gente siempre siempre está la conspiración detrás de eeuu está detrás de todos los juegos de guerra hasta del escape from talkov y todos esos juegos a propósito para que la gente se trainé en su cabeza y después los recluten a todos así que bueno en qué más cruce bueno esto me agregaron ahí una cosita el de la md presentó la serie de ryzen 5000 que es con foco en gaming yo no estuve viendo la presentación y eso por no sé si vos la vistes o pablo yo no estuve viendo presentaron la serie 5000 que viene vendría después de la 3000 está la 4000 que es para para laptops y también este para fabricantes este presentaron los el 5900 5800 x 5700 5600 este bueno ustedes saben que están tratando de meterse más en lo que es gaming porque siempre está como intel siempre por encima de amd en eso hicieron una presentación bastante escueta pero bien bien centrada en eso y hicieron unas comparaciones con el job de tom rider este y parece que viene bien se viene con todo dejaron ahí los otros precios un poco este el ryzen 5 5600 x a 300 dólares el 5800 a 449 el 5900 a 549 dólares y después presentaron el tope de gama sería el 5950 que tiene 16 núcleos 32 silos a 700 dólares para la gente que tiene plata no sé por qué eso para la gente que tiene plata es para el estado argentino yo imagino que igual que no sé por qué pienso que la fib tiene está montado por 1486 con 256 mega de caché o algo por el estilo por el estilo porque eso es 86 tipo visual base y esas interfaces tecnológicas en el futuro que amd y que amd y vos andalo que funciona me hace acordar cuando cuando tenía que hacer compilados de jueguitos hardware para pc 3 mejor no sé por qué veo a mucha gente streamer que le gusta se tira por ryzen o es tipo no es muy está muy marqueteado bien y mucha gente le gusta no sé es lindo el el chip no sé cuál es la onda pero está muy marqueteado últimamente para así para stream para edición de vídeo como te digo para el gaming todavía está intel por arriba de ryzen pero con con estos nuevos lanzamientos van a intentar este llegar igual intel ahora tiene para presentar el año que viene la serie exacto la onceava generación vamos a ver qué pasa ahí pero están están achicando la brecha están achicando la brecha es que yo me compré un mi procesador es amd nunca siempre había tenido mucho miedo por el tema de la refrigeración lo que hice que le pusiera pero demasiado de más invertí demasiado en refrigeración pero ahora me tira frío pero en su momento para lo que yo necesitaba en su momento que fue hace un año un año y medio me salía muchísimo más barato en argentina comprarme un procesador amd porque no era tan conocido digamos en en términos de mainstream siempre entonces creo que me compré un ryzen 5 si no me equivoco y a comparación de acá que teníamos ese momento un i7 podrá ser el último procesador que teníamos un año y medio de intel si me salía comparativamente ponerle unos 10 mil pesos más barato me llamó muchísimo porque amd no es una marca que apunta a un es un poco más barato que intel es una especie de promedio de digamos de rendimiento con un precio que es mucho más accesible o sea amd siempre tiró para ese lado pero si como bien vos decís en general la fama de amd era que el overheating era como medio zarpado entonces mucha gente decía bueno yo tengo un intel y confío que el intel no voy a tener ningún inconveniente o me va a hacer cosas raras y demás y mucha de la gente de amd se tiraba por él por la relación de precio prestación entonces venía por ese lado yo de hecho en su momento tenía md y después pasé a tener también intel pero no puedo yo no me uso a mí mismo de referencia para ese tipo de cosas porque la realidad es que la pc en general la estoy usando más para edición ese tipo de cosas más que para jugar por lo cual no sabría compararlos en el rendimiento pero bueno hay que ver cómo cómo ahora se empezó a cambiar que tanto se nivelan toda esta nueva serie de procesadores con lo que vaya a presentar intel pero seguro en general tienen tienen eso tienen el mismo tipo de clock y son un poco más baratos capaz que no sé si extremo pero ponele capaz que puede ser inclusiva hasta 100 dólares más barato que es tampoco despreciable más acá sí sí completamente de hecho esto es algo que probablemente ustedes me lo puedan profundizar mejor pero no habían enganchado un exploit bastante jodido dentro de los procesadores de intel que amd no tenía por lo menos en la generación anterior de procesadores en tanto seguridad sí creo que sí eso sí que no sé tengo que estar alerta de los rusos no a mí a mí déjame déjame mis partes de hacking van por el lado de los de los juegos pero no y no tanto del hacking clásico el código coxima mete ahí para meterse para hacer una computadora estoy más para seguir traduciendo winning eleven que para hackear el procesador así que estamos bien hablando de eso de procesadores y cositas lindas que estuvieron se presentó hace un par de días finalmente un vídeo de lo que es el desarme de toda la parte de la que es la consola todos los componentes de playstation 5 que se hizo en playstation japón lo presentó el ingeniero mecánico se llama su giro otori y mostró bueno desarmó la máquina la verdad que es bastante sencillo comparado con con el resto de las máquinas con las pasadas por lo menos para desarmarla a priori se ve como bastante fácil eso no sé si es bueno porque para la gente que tiene que después que arreglarlas cuando si es fácil sabe que uno va a meter mano y la va a cagar así que eso es como medio complicado pero lo que sí me parece buenísimo es que cuando sacas las tapas ya tenés el fan ahí por lo cual para la gente que deja de entrar esos polvillos a su casa es bastante más fácil de limpiar y bueno el fan que sale por los dos lados por lo cual bueno ahí le dan yo tengo mi cepillito de dientes para esto va a ser un poco más fácil un cepillo un poco más grande porque el fan es tremenda cosa así grandota es enorme es enorme el fan la consola hermano la consola la consola parece que lo había llevado al chino ahí a hacer la presentación no sé es una consola muy fea vino arriba de la playstation 5 y se bajó y la empezó a desarmar sí 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 la verdad que a mí no sé a mí el diseño ese no me parece muy estilista a ustedes no sé si les gusta más allá de que sea grande o no sea grande me parece un poco incómodo pero bueno dentro de lo que se mostró mostraban la de la basecita que viene junto con la consola que me pareció súper simpático que vos cuando siempre tenés el tornillito para ponerla y tenés el taponcito que sacas para poner el tornillo entonces bueno digamos desmontas la base y tiene un pequeño compartimiento donde puedes guardar el tornillito de la base y el taponcito lo metes ahí adentro corres una tapita y se queda guardado dentro de la base estos japoneses piensan sí 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 estas japoneses que piensan estas cosas una genialidad sí es un detallecito la verdad que estuvo simpático de las cosas que pude ver me llamó la atención eso bueno la pasta térmica se reemplazó por metal líquido yo no conozco tanto de lo que es cooling no sé si hay muchas ventajas con respecto a eso pero es la primera vez que lo veo me decís metal líquido y me imagino al rubio de terminator es que se ve todo como una especie de tipo o sea como el mercurio es un cosito así pero supongo que es una especie de pasta pero bueno es más líquida y tiene como una especie de compartimiento bueno ahí según dice es una de las claves para que la play también no tenga problemas aparte que tiene un disipador inmenso y el fan ese todas esas tres cosas acompañan a que la consola digamos tenga un rendimiento mejor que bueno estará por verse porque nosotros estamos viendo todo esto pero después hay que ver si cuando ya tenés en tu casa y le das duro y parejo y te pasas 15 horas jugando que yo lo hago a veces o más y que tanto calienta que tanto ruido hacen por lo menos los reportes hay que la consola es silenciosa tanto como el caso de play tanto de exos las dos consolas de la nueva generación son silenciosas que eso está bueno porque es bastante distractivo cuando empiezan a hacer ruido la play 4 pro es como porque prenden la turbina en algunos momentos y si yo que no juego con auriculares como que te distrae un poquitito y volviendo a la play 5 otra cosa que mostraron era sobre una de las barreras de expansión con respecto al disco rígido interno ssd que también en exos y en play están el disco que tiene el interno está pegado está metido en el motherboard y en el caso de el caso de exos vos tenés unos cartuchos que se colocan como si fuera un usb por decirlo de esta manera un cartuchillo cerrado y en el caso de la play tiene como un slot donde sacas la tapa y lo colocarías como estas bueno las placas nvme que serían los discos los discos externos o de expansión de ssd que bueno el sonido que dijo es bueno lo podés poner dentro sería como ya incorporar esa memoria digamos extra ya dentro lo dejas metida dentro de la máquina como permanente como una compu como una compu exactamente pero sony va a probar quiénes son los vendors o cuáles son los compatibles o eso porque lo más probable que puedas poner algo de una marca pirulo ese se dé barato y no te lo va a reconocer que es muy normal de sony ese tipo de cosas este pero nada es bueno saber que como una memory card exactamente la memory stick si básicamente si si no sabemos anda a saber cuánto va a salir un ssd de un tera en el de xbox ese cartuchito sale el de un tera 220 dólares que es un dolor y para la gente que usa digital es por eso usar obviamente discos que son usb este 3.0 pero de acuerdo a las características de cada máquina hay que ver cómo van a mover todos los datos también como habíamos charlado antes seguramente lo que hacen es mover ciertos datos se pasan al ssd interno la máquina trabaja con esos datos y en los momentos de carga o cuando vos estás jugando vuelve a mover lo que va a necesitar y lo que necesita lo toma directamente el ssd copiado desde el disco que es más lento o sea del disco lento directo no va a no pierde mucho rendimiento por lo cual este seguramente cómo va a ser toda esa mezcla cumpliendo la promesa de que no loading screen exacto no hay ningún momento de carga aparentemente es una nave espacial si la verdad que las dos consolas se ven este super super rápidas por lo menos el acceso a los juegos es instantáneo otra vez me digan a uno que era una espera de a veces de 30 a 40 segundos se reducía a 3 segundos 5 segundos que es una una cosa tremenda esta generación en ese tiempo va a cambiar muchísimo con respecto a eso parece una tontería pero no sé a mí me ha pasado hay un juego que yo amo que me encanta el juego lo platiné todo es el Ghost Recon el Wildlands de Ubisoft pero la verdad que los tiempos de carga son una pesadilla es muy largo una vez que empiezo a jugar la verdad está buenísimo pero tiene tiempos muy largos que se van agrandando a medida que vos tenés el disco rígido lleno y a medida que vos compras expansiones o el DLC es como que demora un poco más claro igual ahí también tenés una combinación de que tan optimizado está el juego no es solo en la consola sí 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 son varias cosas exactamente pero bueno estoy hablando de un ejemplo bien extremo y me imagino un juego así que me cargue de esa manera que están funcionando ahora la verdad que sería la gloria que sea casi instantáneo la verdad que está buenísimo otra de las cosas que se presentó justamente hoy se lanzó la preventa de Xbox One perdón Xbox Series S y Xbox Series X hoy los mejores nombres de la historia para decir rápido claro sí Xbox X no no escuchame una cosa escuchame una cosa tienen trillones de dólares gente de Harvard che que nombre le ponemos Xbox Series X pero anda la puta que te parió si bueno no sé si vieron que Xbox 4 Xbox 4 que se confundieron en esta en la desesperación cuando se cuando se lanzó en Estados Unidos la gente se equivocaba pobre se compraban la Xbox One X en vez de la Series X y se querían pegar un tiro miraban el resumen de tarjeta uy la puta compré la versión anterior encima en realidad era toda claro aparte decían onda yo supongo que estás comprando y decís que soy un grosso la conseguí re barata va boludos ustedes que la pagaron cara y yo la pagué barata y mira y dice no en realidad compré la anterior en las pruebas de Eccéntrica acordamos que le vamos a decir Xbox Marta en cada mención porque hay que ponerle otro nombre esa consola expertos de marketing acá como decimos palo Xbox 2020 ponele sí no sé la verdad que es un trabalenguas es medio como extraño todo esto pero bueno la verdad que el nombre del proyecto es una masa o Project Scarlet también o Echo Scarlet sí igual la X con la S como que es medio me suena un poco a mí me parece un poco trabalenguas pero bueno también teniendo la industria un antecedente como el de Wii U sí muy bien claro pero escúchame si le pones 4 quién va a decir algo alguien le va a molestar si le pones un 4 no no tenés que pensar mucho supongo que no quieren pasarse a Play en la nomenclatura y por eso dicen bueno somos muy grosos y tiramos estos nombres raros que son difíciles Series X loco ¿de dónde sacaste eso? ¿de dónde lo sacaste? es todo X es triple X todo pero otra estrategia para que la gente se confunda como decía Fer entonces siguen teniendo revenue de los consoles que siguen encajando los modelos viejos pero bueno de hecho estaban a la venta acá en Argentina estaban intentando vendértelo casi al mismo precio la cosa es que el precio de la Xbox Series X es de 99.999,99 por lo menos en la preventa igual que la Play con digamos con lectora de Blu-ray o la Play 5 lectora de Blu-ray y la Xbox Series S que sería una especie de consola es como una especie de consola de generación anterior optimizada con la tecnología digamos más actualizada pero te funciona máximo 1.440 no es 4K y es totalmente digital por una diferencia de 10.000 pesos con respecto a la Play 5 digital que sí es Next Gen se prevendió hoy en 66.999,99 pesos que bueno en realidad el appeal de eso es para la gente que no tiene digamos muchas pretensiones no tiene tampoco un televisor 4K para jugarlo y quizás se apunta a ese precio un poquitito más barato y es un usuario de Game Pass que el servicio es un servicio que está buenísimo tenés el podés comprar tenés Game Pass y podés usar los juegos en la PC y en la Xbox eso es una ventaja excelente que tiene Xbox en su servicio había 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 un descuento creo que de Musimundo si hay gente que tenían hubo también cupones de descuento y gente que los pagaba capaz que lo que pasa que el descuento funcionaba si lo haces en un pago y si también y te descuentan capaz que 10.000 pesos pero hay que tener 50 lucas para eso y después el descuento de la Xbox el descuento de la Xbox era de 15% hay gente que la pagó 15 lucas más barato ah tremendo pero bueno igual por eso digamos 85 lucas ¿podías usar el descuento con cuotas? ¿cómo? ¿podías usar el descuento con cuotas? no en un pago no era un pago era un pago igual era interesante lo que no sé es el cálculo de de las tarjetas el porcentaje mes a mes ¿cuánto es ahora? que será un 15% ah porque va si lo podés pagar fantástico lo pagás tenés la platita lo pusiste todo todo junto y te ahorraste un montón de plata ahora si bueno no tenés la posibilidad de pagarlo ya ahí se te complica ¿no? pero bueno el que pudo aprovechar si yo veía los foros la gente pasándose los códigos de descuento así que bueno felicidades y felicitaciones al que lo pudo comprar fue un poquito al parecer un poquito más tranquila que la de play si duró más tiempo duró más tiempo acá tengo un dato de color estoy viendo Mercado Libre Mercado Libre puso un banner la promocionó la venta y según lo que dice acá estoy viendo la Series X vendió 95 unidades si hasta donde yo tengo entendido si no son muchas pero bueno la Series X por ahora vendió 17 y todavía figura para comprar sean 33 dice acá la realidad es que tengamos en cuenta esto o sea Latinoamérica en sí está súper dominada por play los dos bastiones que quedaban fuertes o que quedan en todo caso eran en su momento México y Brasil México sigue persistir sigue teniendo digamos un mercado grandísimo de Xbox le funciona muy bien en todo sentido y Brasil que era el otro más cercano a nosotros que tenía un mercado muy grande con la generación anterior bajó muchísimo de hecho hoy charlábamos un poquito fuera de cámara que con unos amigos que la parte de Xbox en Latinoamérica casi no hay shipments de juegos físicos porque la realidad es que comercialmente deja pérdida no hay un install base suficiente que mantenga la estructura vos podés traer los juegos para tenerlos para algunos clientes pero no masivamente porque esto no es esto a ver no es una cuestión ni de fanboys nada es tipo números duros números números que que hablan por sí solos no hay mucho más que decir o sea lamentablemente es una cuestión de fanboys si tiene el puesto de PlayStation arriba es que es verdad tenés razón me delata pero no 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 pero tampoco sea también pero tengamos en cuenta yo estoy en un lugar también trabajando que a mí me encanta que le vaya bien a todos si a todo el mundo le va bien a mí me va bien y me va yo te creo Fer yo te creo entonces créanme que yo soy feliz con que a todas las consolas le vaya bien me parece fantástico lo pasa que bueno si empiezas a comprar algo y ves que va quedando ahí en el en el escritorio ahí va quedando ahí que después decís bueno no sé lo tengo que liquidar a menos del costo la verdad no es viable a todo el mundo quiere que le vaya bien y vender muchísimo de cualquier producto pero bueno lamentablemente bajó mucho también es un poco el juego del Game Pass si vamos a ser sinceros vos con Game Pass teniendo una PC y con el digamos con todo lo que tiene que ver con el servicio de Steam comprás juegos baratísimos entonces eso es cierto me da la sensación a mí que de hecho para mí es mi gran incógnita de hoy en día y con los precios que manejamos y la situación económica de Argentina de este momento en particular en adelante la gente que ahora está accediendo a la computadora volvemos a este tema de ok la computadora es tanto juego como herramienta entonces las personas que acceden a una consola son porque o tienen una casa muy grande y quieren un ecosistema gamer completo son muy fans son periodistas de videojuegos o son los padres que quieren callar a sus niños si no entienden nada entonces ok consola es lo más rápido y más fácil pero eso te arma el grueso de un consumo en un país o sea realmente no y encima más estando dividida la generación en Sony Xbox y ahora ponerle tres la Switch que es más barata y los padres el mainstream conoce lo que es Nintendo Switch claro entonces no me extraña que las preventas no salgan demasiado bien no sé realmente cuánto cuánto éxito va a tener el lanzamiento por lo menos en Argentina porque ya no no tiene demasiado sentido Xbox le sacó el completo sentido tener la consola de Google no tenés por qué tenerla al menos que tengas una mansión y no te llega Wi-Fi al otro lado o sea alguna cosa así y Sony Sony nunca creo que nunca le da una derecha o una mano al consumidor a uno le gusta y a mí me encanta Sony tuve todas las consolas de Sony pero creo que nunca te da un abrazo no lo que pasa es que la diferencia depende del punto de vista que lo veas de todas las opciones que vos nombraste salvo la última o sea el tipo de cuatro que dijiste tres me identifica salvo lo de los nenes porque no tengo ninguno acá no tengo la duda tengo una acá pero acá ahora hay una mi nene son estos son los plushitos del Pac-Man y cosas por el estilo o sea no tengo nada no tengo mascotas que manejen consolas ni cosas raras así que todo si alguien tiene mascota que maneja consolas saliendo por el barrio es un egoísmo por eso el streaming privado el egoísmo nerd en todo su esplendor básicamente entonces si vamos por el lado de cómo de cada uno elige obviamente cada uno es es feliz con la consola que le guste eso es así a mí también me gusta hay un montón de juegos que a mí me encantaría tener todas las consolas y he tenido en su momento todas para jugarlos pero la realidad es que no te da el tiempo entonces yo termino eligiendo capaz que play en el caso del porque me gustan los IPs que son exclusivos y eso no tiene salida entonces tengo una consola elijo tener consola de play y en todo caso en PC elijo tener un Game Pass o comprar en Steam entonces tengo un poquito de ambas cosas en el caso de la gente que compra una consola Xbox puede ser por una comodidad de tenerlo en living pero si vamos también a la gente que juega en PC la gente que juega en PC también es súper fanática o sea y es la gente que se compra las placas de video grosas y demás y que juega inclusive en calidad mejor que cualquier consola entonces esa gente como que está bien gasta mucho en hardware pero compensa en todo en lo que tiene que ver con soft porque el soft sale mucho más barato obvio no te salen todos los juegos pero tenés un montón de opciones y relativamente baratas en cuanto a software son modelos diferentes la realidad es esa qué sé yo un gran turismo no lo vas a poder jugar en PC un Uncharted tampoco entonces no te queda otra que caer ahí hasta hace poco hasta antes de Game Pass el modelo básicamente de ambas empresas era el similar ni hablemos de Nintendo que no te baja un precio ni que te mates pagar Nintendo pagar el rehash el Mario Bros que tiene el sombrerito de color verde en vez de azul o de lo sé qué con 8 bits Nintendo te vende ROMs Fer de qué estamos hablando sí encima con emuladores porque así por si acaso ya hicieron el emulador por lo cual van a hacer un montón de remasters de juegos es una buena idea la verdad que la espiola hagamos un emulador emulamos los juegos mientras corra correctamente como estaba en la consola original tenemos el emulador y podemos hacer remasters de lo que querramos está muy bien pero sí hay mucho rehash está muy bien pero te sacude mal creo que la única malo de Nintendo pobrecitos es que siempre es bastante rápido le encuentran el hack no sé por qué pero a la 3DS pobrecita a la Switch encima con hardware no se lo podían ni quitar con firmware se querían matar hasta que bueno salió la versión nueva con más batería y demás pero como que también entonces creo que cada uno primero es muy personal como vos comprás una consola o elegís una PC de acuerdo a los juegos que más te gustan jugar yo juego mucho en PC capaz que los no sé de repente me juego con mis amigos no sé un Overwatch o los juegos algunos de Riot que me gusta capaz de jugar online con la PC y después en consola mucho single player y mucho cooperativo pero es una cuestión de comodidad es eso porque soy un fucking cómodo capaz ponele no sé no es que no puedas jugar una PC en la televisión pero creo que la comodidad es eso y también bueno si tenés discos también es eso yo a mí me gusta coleccionar y mucho la chuchería y eso entonces compréndame soy una persona mayor entonces es que igual te iba a decir justamente eso que viene por el lado de como uno fetichiza la consola que creo que nosotros somos de la generación o de las generaciones que uno se sienta en el sillón tiene su consola ferrecito cafecito chocolatada dependiendo a qué edad te había tocado la consola y la tele y le dabas y como que ese era tu momento de juego y de ocio yo de vuelta lo que pongo en duda es los los pibes y las pibas que no tienen ese disco o sea se le está creo que al gaming en general se le está está perdiendo mucho eso de la costumbre consolera porque de vuelta la gente que se dedica que es hobbista si la va a comprar pero de pronto tenés un consumidor que tiene una edad mucho más grande y capaz que se te pasa para la computadora porque también necesita para laburar y el pibe no tiene ese rito de sentarse y jugar en consola no 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 aparte también a ver toda la generación nueva tiene un un desapego a lo tangible que nosotros no por una cuestión generacional y por cómo nos criamos de repente para mí ir a un parque tocar los cartuchos las revistas porque es en términos en términos generales lo que vos decís se aplica a la industria de entretenimiento general mucha gente vos escuchas decir que prefiere quedarse en la comodidad de la casa de Netflix a que vivir la experiencia de ir al cine o se pone Spotify y no vuelve a comprar un disco en su perra vida es verdad sí 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 entonces es en términos generales que el modo en que uno consume entretenimiento general más allá de los videojuegos está cambiando radicalmente capaz que nosotros desde una impronta de nostalgia de romanticismo seguimos teniendo ese apego al tener el material físico humano que los pibes hoy les vale madre se bajaron en que se yo en Fortnite y tener un disco no tenerlo tener una edición coleccionista no les importa les parece irrelevante sí aparte los cambios de tecnología como que también dieron una cierta un abanico de opciones que antes no existían y la gente que digamos eh tiene una cierta edad ya creció con eso con todas esas opciones y nosotros en su momento lo teníamos era vas a comprarse el disco y compras la consola que no se puede digamos ni truchear ni nada raro y tenías que caer en eso entonces ya te acostumbraste un poquito ahí ahora es como todo el desapego y también es una cosa que también sucede por ejemplo en YouTube mismo eh cuando te recomiendan cuando haces un video que sean videos cortos porque la gente en general mucha de la gente que son adolescentes que consume YouTube el su periodo que tienen de concentración o de atención en general y que YouTube te lo van modificando es de la programante 15 minutos entonces es como todo muy inmediato es como jugué un rato a esto y me olvidé escuché un tema en Spotify y lo saqué y lo saqué no hay tanto de todo toda esta este todo este rito de tenerlo con el cartucho de todas esas cosas el punto es que eso está directamente asociado al esfuerzo que a vos te conlleva obtener algo exactamente nosotros el tener que mover no tener que conseguir lo que haya pocas unidades entonces tenía todo ese vagón atrás del conseguir un objeto x ese objeto de deseo que hacía que vos le des un valor extra a lo que es el objeto el acceso es totalmente inmenso ahora lo tenés entonces como no te conlleva esfuerzo obtener eso que querés entonces también le restas más importancia y eso está afectando a toda la entrada en general si sabes que yo te tomo eso y eso y como que redoblo la apuesta pensando en que ahora el proceso de apropiación de lo cultural ahora estoy hablando de Centennials para adelante es completamente distinto capaz que toda la experiencia de ir y encontrar no sé en Parque Rivadavia o ir y encontrar los cartuchos que querés jugar y ese juego esa edición ese era un proceso de una generación que ahora es la activa por suerte los Centennials tienen 20 años todavía no son tan activos pero capaz que para ellos el conseguir esa skin que la edición limitada que solamente la daban si mirabas un particho un partido de tal streamer tiene esa misma impronta de un proceso de apropiación que es algo sentimental que yo creo que yo no lo entiendo la apuesta es que no me daría me da fiaca me daría fiaca ir a ver a agarrar un drop de un streamer famoso y ser la única con esa skin porque para mí el rédito y lo que me parece más grato es eso lo físico pero sí entiendo que el proceso de apropiación es distinto y que me parece que también pasa por ahí que es justamente lo que vos decís más este proceso de apropiación que honestamente va no sé a mí los skins me valen madre por así decirlo son todos muy lindos me gustan el overwatch y así lo peor de todo es que son skins que no tienen un modificador de juego simplemente es algo digamos cosmético por lo cual hay otra polémica más de todo por lo cual uno lucha en un juego y que en realidad termina siendo algo que son cosméticos si querés lo tratamos en otro momento pero tiene que ver con la cuestión de estatus también estatus in game si es tu estatus digital no sé ponele si es como el que se compra el coche más lindo si básicamente eso es trasladado a los tiempos que corren pero bueno vamos a pasar al último tema si ya vamos terminando con esto que bueno es para charlar también pero bueno lo primero es que el 15 de octubre a las a las 13 horas argentina está el nuevo episodio que es el cuarto de Night City Wire de Cyberpunk 2077 creo que es el último stream que van a hacer sobre el juego donde va a tener todo lo que tiene que ver con el sonido todos los vehículos van a explicar toda la parte de esa que tiene Cyberpunk y esto lo quería enlazar también con la discusión que hubo la semana pasada sobre el Cyberpunk que la gente había una especie de crunch obligado justamente antes que el juego saliera a gol salió hace poquito pero que la verdad es que no duró mucho la polémica porque fueron creo que hubo la polémica un lunes y el viernes ya el juego estaba saliendo gol pero bueno todo se remite a toda esta cosa de crunch sí crunch no síndrome postraumático del caso norteamericano se compensa el crunch porque también es eso el crunch es obligado porque vos querés porque te obligan está bien si te pagan o no porque a veces hay gente que obviamente tiene crunch y no le pagan ni un sope tipo bueno hay que terminarlo es el mismo sueldo quedate hasta que se termina y después en el caso de CD Projekt si bien le dieron bastante duro con este tema las declaraciones de la empresa y algunos empleados en la que bueno nos dijeron bueno sí o sí también con un juego como Cyberpunk vamos a tener crunch y la realidad para cualquiera de ser desarrollador sabe que más con un proyecto tan grande es muy difícil que no haya el último el último paso del juego que tengas aunque sea pequeño periodo de crunch ahora el tema es adelantarse a eso y decir mira a fin del periodo este que vamos a tener el juego va a haber un crunch lo que ofrecemos es estas posibilidades un bonus x cosa y que en teoría los empleados bueno obviamente pueden optar ahora que tan optable es eso yo diría que es muy difícil que vos puedas decir mira yo no quiero venir a la no sé que no quiero participar del crunch pero al mismo tiempo es que es muy difícil yo nunca he escuchado puede que haya personas que digan no quiero estar pero cuando estás en un proyecto tan grande que llevas años programando un juego yo pienso que también lo querés terminar que realmente querés vos o sea inclusive vos mismo solo te pones la camiseta y querés participar de eso para que el juego termine y se cierre ese ciclo y el juego pueda salir en tiempo y que todo ya puedas pasar un proyecto nuevo pero por lo menos también tener lo mínimo que se defiende como trabajador que tengas tus horas extras pagas un bonus y todos los perks por ejemplo yo conozco gente acá en Argentina que ha tenido periodo de crunch donde si se ha tenido que quedar de más pero tenían obviamente decían bueno necesitan comer pidan lo que quieran comer lo que quieran lo paga la empresa todo por lo menos dentro de lo malo que puede ser el crunch tenías un montón de comodidades mucha de esa gente ya sabe que va a pasar eso y bueno dice bueno ya sé que va a pasar por lo menos intentaré sacar rédito entre comillas de eso o por lo menos que sea lo más lo menos traumático posible si se quiere no sé qué opinan ustedes con respecto a eso mira yo creo que en realidad el tema tiene muchísimas aristas que hay que poner las cosas en su lugar porque no es que el crunch no crunch es algo que es de blanco a negro dentro de lo que es el crunch en sí mismo vos tenés una infinidad de cantidad como decías vos de condiciones en las que se puede dar eso en donde hay muchas cosas en juego porque de repente te cuento un poco de experiencia propia que hay veces que yo también me veo pasándome de hora pero por una cuestión de vocación o que no me doy cuenta o que estoy pensando que capaz que una tarea que estoy realizando no la quiero arrastrar para que me joda al día siguiente y de manera innata ya me sale un poco hacer eso lo cual no necesariamente estoy diciendo que esté bien pero hay veces en que no es lo mismo que haya consenso en una empresa entre empleados y la gente que dirige a que directamente te obliguen o te digan mira tiene que salir esto sí o sí qué sé yo y en ningún momento se hable de que va a haber una compensación económica por ese esfuerzo son muchas aristas son muchas situaciones diferentes y que de repente una empresa se vea en una situación en que por diferentes compromisos ya sea porque firmaron contratos con distribuidores o lo que fuera que los condiciona no necesariamente el que en conjunto la empresa diga bueno vamos a hacer este esfuerzo implica que es algo súper negativo como lo quieren hacer ver yo entiendo también que hay una cuestión bastante particular con CD Projekt mi conclusión al respecto que por qué tiene tanto revuelo en la prensa no solamente tiene que ver con que se hayan agarrado algunas declaraciones que hicieron ellos en el pasado sobre que no les copaba mucho el tema del crunch sino que entiendo que por la calidad que promete va a tener el juego por el nivel de optimización que promete que eso fueron mostrando también los requerimientos mínimos que van a necesar en las máquinas y demás va a dejar en ridícula muchas otras empresas que vienen haciendo trabajos que son más mediocres o más tipo fábrica de chorizo y creo que va a marcar un listón en la industria creo que por eso también se le pega mucho y que no es una empresa que esté todo el tiempo pendiente de chuparle las medias a la prensa si es verdad si están haciendo un poco lo suyo digamos no de Steph no sé que pensas también fueron por su lado ellos y de repente que se yo una empresa como Ubisoft que te saca todos los años el mismo juego con el refrito de skins y demás o refritando hace un montón en vez de parar la pelota tardar más en desarrollar un juego darte algo pulido algo optimizado va a haber un montón que van a caer en ridículos frente a Cyberbank si cumple todas las promesas que estás tirando acá tenés creo que del lado particular por lo que yo estuve viendo analizando y leyendo para mí fue una muy mala movida de prensa desde el departamento de CD Projekt Red porque por más que me parezca que es inhumano el crunch el cruncheo me parece que es inhumano porque muchas veces se juega por lo menos ahora se juega mucho con la cultura del gamer y la persona que está metida entre lo que es técnico y artístico y tiene la voluntad de terminarlo entonces es muy fácil de manera empresarial montarse dentro de esas ganas y de esa manija del desarrollador y si te pago y te hago la vida cómoda pero todavía no tenemos estudios de burnout bien concretos para ver qué es lo que realmente pasa en la psiquis de ese desarrollador y desarrolladora que están trabajando ahora justamente en la legislación polaca se avala de manera en la legislación de trabajo se avala el tema de las jornadas de lunes a sábados está contemplado digamos claro está contemplado como que es algo mucho más normalizado por así decirlo entonces a mí me parece que si Project Red hubiera sido despegándome del lado de lo que yo pienso humano pero si Project Red hubiera sido más inteligente en términos de marketing en lugar de decir vamos a tener que crunchear hubieran dicho como y esta es no sé es el bonus track de desarrollo bien nuestros desarrolladores están trabajando para vos hubieran sido creo que podrías haber vendido este periodo de una manera mejor también entiendo que todavía hay una parte que ojo igual eso que vos planteas hubiese sido deshonesto también que es algo que ellos tienen como política de intentar no ser de cara de puertas para afuera te estás montando en la legislación polaca entonces como que vos decís bueno pero la ley me está avalando hacer esto entonces no sería deshonesto es terrible ojo cuando vos lo ves en términos humanos no está bien si en tu contrato vos tenés pautado de lunes a viernes y que de repente me caigas con tu código laboral y me digas ah pero yo te puedo pedir que elabures el sábado por más que nunca te haya dicho que lo ibas a tener que hacer malísimo claro es que la diferencia pero la podés ver diciendo que es legal si la diferencia fue si es que se da esa situación porque si realmente estás en un contexto en donde el aceptar o no sumarte es realmente voluntario ahí ya corre por otro canal mi corazón claro es que no sé si es voluntario es que voluntario estamos suponiendo el tema también es que de afuera se ve a ver el crunch como yo decía en un proyecto tan grande es muy difícil que vos no tengas etapa de crunch cualquiera haya participado acá o en Square Enix yo he consultado gente también en Japón en diferentes empresas y gente que trabaja también en Electronic Arts en Bethesda en Sega en Capcom en Square Enix y la mayoría de la gente que yo he consultado qué opinan ellos del crunch y me dicen mira la verdad yo asumo que voy a tener crunch a ver ni siquiera me dicen que no les gusta me dicen la verdad es que yo ya sé que esto va a pasar y a lo sumo en todo caso no me gustaría que encima o sea que yo tuviera que hacerlo y que la gente sabiendo que yo estoy poniendo como bien decía Steph mi pasión y que me voy a quedar aprovechen eso y ni siquiera te ofrezcan ningún bonus monetario o X extra lo que sea que no sé si compensa las horas o lo que te pueda generar a nivel psiquis o el cansancio físico que te pueda llegar y mental que te pueda llegar a generar eso pero en cuanto a la gente que trabaja dentro mucha de la gente prefiere yo lo quiero terminar el juego yo ya sé que lo voy a tener que hacer entonces si lo voy a tener que hacer por lo menos que se me respete que si yo tengo que venir las horas que venga tenga una compensación que sea acorde a mi trabajo y que yo después eso me termine beneficiando pero bueno es como que o sea lamentablemente no sé si existe lo traumático pero como que de afuera se ve muy traumático y mucha de la gente que está dentro no sé si por costumbre o porque ya digamos hay una aceptación de que las cosas como que son así dicen yo la verdad no lo vivo de esa manera no lo vivo de traumático sé que es una cosa que voy a tener que hacer lo quiero hacer porque realmente estoy pegado al proyecto ahí viene mi parte de pasión pero al mismo tiempo gracias a Dios dentro de todo la empresa no me va a hacer trabajar más horas por lo mismo sino que por lo menos va a intentar compensarme pero bueno no sé es caso por caso capaz que justamente hay que ver qué situación particular pasa dentro de cada empresa claro porque entiendo que de cara al público se está intentando emparentar con que crunch es que te están dando un grillete a la silla y hasta que no se termina el código no te puedes ir a tu casa pero hay crunch y crunch hay crunch de antes un desastre exacto sí 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 y está este periodo no en todos lados pasa esa situación que pasa seguro ya hay un montón de si te pones a recapitular e investigar sobre el tema de empresas que hacen esas guachadas y sin reconocer ni siquiera económicamente el esfuerzo extra que está haciendo el personal que de hecho también hay un montón de desarrollos que terminan siendo justamente desastrosos porque ese tipo de situaciones te llevan a un nivel de tensión y de estrés en donde el equipo mismo implosiona se terminan yendo un montón de gente antes de tiempo terminan el código a medio de hacer terminan después contratando gente tercerizada terminan siendo un desastre que tenés un montón de basta googlear un poco como para que veas la cantidad de juegos que salen rotos al mercado claro y esto tiene que pasar un poco también por esto pero por eso digo cuando tenés esas situaciones en donde hay deadlines que más o menos te ves venir y que se viene la cosa y se genera una cuestión de consenso me parece que depende de las condiciones el ver qué tan negativo o no se puede llegar a juzgar una situación y también cómo cada uno desde el individual se puede llegar a tomar esas cuestiones de lo laboral no es lo mismo que te digan che mirá hay que hacer crunch y tenés que vivir un día más y se te va a pagar una hora común y nada tráete el tupper de casa y ponele onda que no se saben los detalles exactos nunca se dice tipo o sea es como que se asume que justo está llegando el juego es el periodo de crunch claro está el periodo de crunch y en realidad no sabes si en realidad están yendo más a trabajar o si hay cierta parte de la empresa que sí tiene que ir y otra gente que ya más o menos terminó su tarea y no como que hay muchas cosas que es muy difícil decirlo a que sea voluntario claro es generalizar y no se sabe y que sea realmente voluntario no es esa cuestión de che bueno como viene Pepito bueno me siento obligado a ir claro la situación también es bastante chota bastante chota si 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 obvio entonces hay una cuestión que es para mí oh perdón no no decía te meto un último bocadillo que decía que más allá de las compensaciones que te puedan llegar a dar o no hay algo que es indiscutible que es el tiempo es irrecuperable sí y si vos te sentís obligado presionado a ir por algo que está por encima de lo contractual de tu cuestión laboral ahí ya hay una cuestión de abuso que no no se tendría que permitir siempre y cuando sea una cuestión de partes en donde realmente es voluntario el aceptar eso yo no lo veo después cada quien jugará que es sano para sí mismo que no no es la misma la situación de alguien que qué sé yo que tiene familia que alguien que es soltero capaz que le da para tirarse un par de horas más la disfruta lo pasa bien le parece divertido no lo ve como una carga y yo no le veo así bueno no queda un chef porque el chero estaba mal y pasé con tu vida lo que quieras sí el punto es que estén claras las reglas del juego y que si se da ese esfuerzo extra sea compensado como corresponde claro vos Pablo qué opinas sobre esto qué te parece yo quería yo quería responder acá hay una pregunta no sé si Steph no sé si Steph la puede ver vos no tenés el doctor ah yo lo vi está diciendo que me dice que está muy fuerte el volumen volumen Marty McFly 1000 dice yo no la escucho fuerte por suerte pero está bien no no yo te digo la pregunta que hay en el doc dice si no comprar el juego es la solución me parece que no no para mí tampoco eso también es verdad muy buena pregunta porque eso también salió gente que decía hagamos boicot a CD Projekt y no compremos el juego ¿soluciona realmente esto? no para nada a usted no sé qué opinan a mí me parece que que no soluciona nada y que en todo caso termina siendo yendo digamos en detenimiento de cualquier persona que trabaje dentro del estudio justamente bueno estamos creo que todos estamos en la misma página de que cada caso es distinto justamente de Cyberpunk me parece que no porque justamente lo que estamos discutiendo es si realmente es este es este crancheo o sea si el crancheo tiene la misma intensidad y el mismo significado en todos los casos a mí me parece que en este caso no o sea por la duración que tuvo por los términos que tuvo no lo podemos llamar de la misma manera que no sé en la GDC anterior se estaban quejando del tema de el sindicato de desarrolladores que llamaban digamos a la acción a esto no creo que sea el mismo caso para nada sumado también con la perspectiva que dice Yeso para mí lo traumático está en lo implícito si no está en el contrato que firmaste es ahí en donde la empresa se está abusando dando en tus ganas claro exactamente está abusando inclusive si es una oportunidad entre comillas si te tienta no vos firmaste un contrato para algo y hacerlo valer y respetar porque si no nada obviamente que se van a aprovechar y es muy difícil porque he trabajado con Project Managers que me pareció terrible me salió de record es terrible me pareció terrible de estar en medio de un estudio de haber estado toda una semana en donde no dormíamos básicamente dormíamos dentro del estudio yo decirle a la muchacha como bueno la gente ya no da más está haciendo clic pero no hay personas ahí adentro y ella fue al piso a decir bueno quien se quiere ir porque yo reconozco que estén cansados y la gente no le dijo nada y se me acercó y me dijo yo no los puedo obligar a irse y ahí es donde tiene que jugar también las leyes laborales lo que está bajo contrato si vos tenés un contrato estricto que dice yo tengo que laburar esta cantidad de horas y no sé este máximo de horas extra y que van a ser remuneradas de tal manera eso es otra cosa vos como jefe también tenés que pensarlo así conozco gente que también inclusive en un lugar como Japón que ha hecho la plancha para generar el crunch y tener un poco algo que hacer porque sabe que después la compensación es tan grande por el pequeño periodo de extra que prefiere llegar a eso tener todo lo que le retúa monetariamente y como se quedan durante toda la noche trabajando en el edificio de oficinas vamos a decir ponerle porque allá el horario está hasta las 5 normalmente pero hasta que normalmente no se va el jefe puede ser las 7 de la tarde las 8 de 8 a no sé a 4 de la mañana o hasta que sale el primer tren que son las 5 duermen 3 horas y después trabajan tranquilos sin que esté mucha más gente y encima cobran más entonces hay mucha gente que ha forzado inclusive esto a Dede porque se siente más cómodo trabajando con menos gente dentro de la empresa durante la noche y encima termina cobrando horas extras así que hay un poquito como decíamos cada caso es como muy particular y ni hablemos todas las materias a marzo que te cuidaste todo el año pero quien te salga la sedu mental pero encima ni hablemos si nos preocupamos por este crunch yo no quiero imaginar lo que debe ser los famosos que se le dice sweatshops en China de empresas como Foxconn que es donde se hacen tipo las consolas o tu iPhone todo eso andás a ver lo que no conocemos eso que sí eso de trabajo ya es casi esclavista de gente que está trabajando que ni siquiera o sea no hay condiciones ni siquiera sanitarias no sé si es comparable igual estamos yendo al extremo pero quiero decir que y los niños de África ¿quién está pensando en ellos? pero lo que quiero decir es que a veces en ciertas notas periodísticas en ciertas notas periodísticas como pasó esto de Cyberpunk se sobredimensiona de una manera que esto piso parecer cuando querés tirar un cohete que tiene una mecha larga y ves la mecha se va cortando y llega a la ponte y hace y el cohete no explota bueno pasó esto con lo de Cyberpunk entonces hay mucha gente que hace un escándalo tremendo por una situación generalizando el crunch como decíamos antes que no es lo mismo en cada situación en cada empresa y con cada proyecto porque también genera todo esto del click y está bueno ser el como yo sé el que traje esta historia de investigación de gente que la está pasando mal y que quizás a veces no están así entonces o eso lo comparo con lo otro que sí me parece grave ¿Vos le decís que a Schreyer? y vos sabés que no, no, no es que yo a mí me gustan las notas de Schreyer lo que pasa es que a veces siento que como que maneja una cierta una cierta dimensión para todas las notas ¿no? Claro que en algunas notas me parece que el tono está bien y en otras es como que como que está un poco exagerado de hecho igual yo quería que le quería que hiciera una nota sobre algo que pero no voy a decir que para hacerme el lío entonces ¿cómo van a hacer la nota? No, no, no se lo quería decir a él no, no lo voy a decir no lo voy a decir se lo quería decir a él para que ya que está especializado en este tipo de cosas tiene más contactos puede digamos hacer una nota que genere una cierta presión en algo que que sí es que sí es preocupante en la industria pero bueno nada una persona eso es lo bueno que tiene él quizás tiene una reputación de hacer ese tipo de cosas discutible o no cada uno decidirá si le parece que está bien o no a mí a veces me parece un poquitito a veces que está desproporcionado pero es una opinión personal pero hay que reconocerle que también hace un montón de notas sobre cosas que mucha gente ni siquiera se anima a hablar porque también hay que tener los pantalones para hablar ese tipo de cosas porque te puede salir muy mal o sea entonces tenés que tener cuidado con quién hablas tener las pruebas suficientes y saber de lo que estás hablando para poder hablar de esto entonces es como medio un arma de doble filo sí es una nota que nadie hace e investigativamente a mí me resulta interesante de leer pero viste ojo con con no tener pruebas sobre lo que estás hablando viste entonces es medio como medio difícil ¿no? a mí me da para leer a Shryer yo tengo como tres como tres máximas uno es editor y jefe en Kotaku fue editor y jefe en Kotaku durante mucho tiempo marcó la editorial de Kotaku dos es cierto que Chabón descubrió o por lo menos se metió en la parte de investigación de videojuegos de una manera que la gente de una manera violenta no él sino la parte más violenta de esa parte de videojuegos en términos laborales y creo que él conserva esa inercia a veces es muy difícil perder el tono de esa inercia como que uno de repente cuando cuando se quema de repente todo de fuego y todo te va a quemar y por otro lado también es norteamericano y no por o sea es estadounidense y no por discriminar y decir ah no los yanquis son así sino que es cierto que a veces existe en la escritura de los periodistas norteamericanos la tendencia a creer que todo lo que está pasando en Estados Unidos pasa y se replica en el resto de los países y en el resto de las situaciones hay una generalización muy grande lo cual es muy interesante leer medios estadounidenses por eso mismo pero de repente lo cotejas con el resto de los medios del mundo y no no tiene ese impacto no tiene ese impacto lo cual creo que eso es algo a veces muy difícil tenés que creo que hacerte no sé sentarte con tu psicólogo y autoanalizarte porque a veces es que tenés un registro innato lo estás matando a Jason claro no no te queremos te queremos te queremos te amo ese es mi twitter pero como que soy consciente de esas trabas que tiene yo tengo 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 la suerte de conocer a otras partes de que a TACO lo han coteado bastante algunas notas me gustan algunas a veces me ha parecido tendenciosas en algunos momentos por lo menos hasta la última renovación me parece que había varias notas que eran un poquito buscando a falta de Jason busquemos la polémica de alguna manera era un poco así no entendía bien la dirección que tenía pero tengo la suerte de conocer a gente de Australia otra gente que trabajó en Kotaku que están en Polygon y gente que está en Kotaku Japón con la que sí tengo digamos un diálogo cuando voy para allá en todos los eventos que es con Brian Ashcraft que me parece es un rechabón es un capo comparto un montón de cosas que me gustan pero el pibe me gusta aparte también a mí en lo personal me cae re bien el chabón porque es un chabón súper humilde y es las pocas personas que dice yo me siento re solo yendo a saco como latinoamericano y lo he conocido y me dice ¿qué haces? ¿cómo andás? nos vemos qué sé yo hablamos y tenemos muy buena onda y ese tipo de trato lo aprecio siendo un no sé un lugar que tiene muchísima te puede gustar o no pero que tiene muchísima relevancia como Kotaku la verdad que es súper respetable así que me parece copado pero sí bueno ahora Bloomberg nadie se esperaba que fuera para ese lado ¿no? pero sí porque no sé Bloomberg es un medio que a mí me gusta leer pero también entiendo cuál es la necesidad que ahora tiene de o sea de probar los videojuegos al mismo nivel de los reportes de Bloomberg entonces no me parecería raro que las notas que él esté sacando en Bloomberg tengan que ver fallan por el lado de lo sensacionalista pero no amarillismo extremo no es que no creo que vaya a inventar no sé en Rockstar hay unicornios como que no se va a ir al extremo pero creo que sí va a ser bastante tremendista esa es la palabra va a ser tremendista con el mundo de los videojuegos porque lo va a intentar equiparar con el nivel de información y el nivel de los reportes en general de Bloomberg es como cuando ves la proyección perdón de un deportista de fútbol de un futbolista mirá como no me gusta el fútbol que le dije deportista de fútbol un deportista de fútbol congelado de un un jugador de fútbol ahí está como que yo veo que las notas que iba a ir sacando van a tener ese registro a medida que él se vaya poniendo más cómodo escribiendo para este medio va a explorar otras cosas hablando de lo que es responsabilidad de la información eso lo podemos ver de otra manera pero es cierto que dentro de los videojuegos y a Jason Schreier se hizo carrera siendo Jason Schreier lo cual igual acá tenés un poquito de mirá nosotros hablando estos minutos que hablábamos hace el Cold Crunch lo primero que saltó fue y mirá no podés hablar de lo que pasó en CD Projekt Red al mismo nivel que otro tipo de crancheo es otra palabra directamente no sé si lo describiría así entonces yo no creo que él sea una persona tonta con el manejo de la información pero sí que necesita probar esto dentro de Bloomberg no para defenderlo sino simplemente como para entender como por qué cómo es que no te das cuenta que quizás sea un tanto exagerado si vos tenés contactos con CD Projekt Red cuántos cuentos cotejaste en una de esas después termina siendo claro termina siendo tipo bueno se cayó la bolsa de Beijing y en otras noticias me cagaron a tiros ayer en el Carlos Duty así que bueno continuamos como Loren contarnos el clima no sé qué y bueno y la bolsa y no sé qué cosa salió Rambo en el Mortal Kombat entonces como conveniente va a ser una cosa es raro pero bueno es como un poquito que están muchos portales que son de otros rubros están sumando gaming y eso también en algún punto está bueno significa que la industria también ha llegado casi a cualquier cosa y que se toma a niveles con respecto a la importancia en cuanto a lo que genera a la cantidad de trabajo y los millones de dólares que hay detrás de toda esta industria como que en el lado del negocio no puedes dejarlo de lado es algo que cada vez año que pasa año que pasa eso más eSports eso todo el dinero que están generando y las noticias que generan como empresas y el trabajo que dan hace que que en un lugar como Blunger después cuando lo empieces a analizar no sea tan tan digamos descabellado que haya una persona que hable de industria de videojuegos este pero bueno nada igual yo soy yo no me preocupo porque soy como tengo como no sé si decir favoritismo pero me gustan ciertos personajes que mucha gente odia como como a Jeff Kigley o Michael Pachter o Michael Pachter que para mí yo yo a mí me encanta Pachter porque hay un montón de cosas que entiendo porque son cosas que a mí me toca analizar en mi laburo y hay gente que dice este pelotudo de lo que habla bueno hay las pelotudes que las que el chabón hable a mí son cosas que también las tengo que decidir obviamente en menor medida en lo que me toca a mí en el laburo así que aprecio todo lo que dice tomo las opiniones que dice se puede equivocar o no pero no es ningún pelotudo por algo estar en una empresa tan grande como Webush así que capaz que has visto el lado de que pero ya es Kigley lo banco o sea por qué porque el tipo si te podés a pensar de la gente que estuvo se hizo de cero empezó como un coso y está haciendo lo que el chabón quiere y la verdad es que está dando un espacio para un montón de cosas o sea igual ella pide el cambio videogame awards no pero bueno ya está ya está viste es tipo bueno este año no facturé nada no sé si ustedes vieron pero hubo un video después dijo y tengo que hacerlo de videogame awards y no hay nada viste es tipo mirá no me espere que iba a hacerlo de income con el cosa y póngalo también es difícil yo lo único que digo es cuando uno tiene proyectos y quizá no todo el mundo te apoya no tenés plata y tenés que decir bueno hago pongo unos doritos por cinco días y eso me paga todo un proyecto que yo quiero hacer que tenga que ver con los videojuegos para mí está bien no es tan tampoco tan denigrante por eso es un sponsor hola Kojima que tal yo salí en tu videojuego lo de Kojima la ven pero Kojima convengamos que Kojima se fue al carajo en el último juego con los cameos es un poco exagerado pero bueno nada creo que vamos a ir cerrando así así no extendemos esto tanto estuvo voy a hacer una charla después creo que en una próxima le podemos dar a Kojima podemos hacer una Kojima Special Edition ahí sí Pablo te quiero ahí relajado en el sillón ponemos el tema a marcor de fondo función privada hablamos de hablamos de un wikacho super chill y hablamos de el concepto Kojima el universo yo tengo tatuado Kojima es el Borges japonés claro Kojima Dimension así como quieran y ahí hablamos también sobre las locuras japonesas y Suda 51 pero escúchame bien rústico nada de Jack Daniels un blender spray para darnos bien mal claro lo que ve creo que no sé si tengo todavía mis anteojitos bien de John Lennon no sé si tengo una peluca de cosplay pero una de esas me hago bien hippie y salgo acá haciendo una special edition de esto que es Ginova TV noticias así que bueno vamos a cerrar con esto millones de gracias por participar de esta edición y nada te esperamos cuando quieras venir acercate dale y seguimos charlando y juro llegar a tiempo y no querer matar gente de la calle vamos así que bueno chicos nos vemos la semana que viene no sé qué día cae ya pero bueno no importa seguro estamos justo con todo lo que haya pasado o el mismo día de lo que es el último Night City Wire de Cyberpunk y con una sorpresa no se olviden de visitar ginova.com.ar que estrenó el sitio y la sorpresa que tengo para el mes que viene no la puedo decir ahora espero que la semana que viene pueda y si no será la otra así que nada cuídense todos nos vemos hasta la semana que viene